Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Ruz TV, les saluda Jindris Camayorca Polanco, Neylin Calderón, no se encuentra con nosotros estas semanas, está de vacaciones, será hasta la próxima semana que estemos nuevamente con ella. En esta edición le traemos información importante como la sentencia que le dictaron al sujeto que mató a una mujer atrozmente en el municipio de Bonanza, además la captura de siete sujetos en el triángulo minero por diferentes delitos. Esta semana la Policía Nacional presentó a siete sujetos señalados por diferentes delitos en el triángulo minero. Veamos más detalles con Ángel Hernández. La Policía Nacional capturó a cinco sujetos durante la semana del miércoles 13 al miércoles 20 de julio, entre estos a uno como presunto autor de muerte homicida, tres por robo con violencia y uno vinculado a violación. En este periodo se capturaron a un total de cinco delincuentes por delitos de peligrosidad, uno autor de muerte homicida, tres por robo con violencia, uno por violación. Evidencias ocupadas a los delincuentes, un arma de fuego o pistola, 61.269 cordobas y 900 dólares estadounidenses. Delincuente preso, autor de muerte homicida en el municipio de Ciuna, Pedro Pablo Méndez Ortega. La Policía Nacional capturó al sujeto, Pedro Pablo Méndez Ortega, de 32 años de edad, autor de muerte homicida en perjuicio de Efraín Mejía Hernández, que en paz descanse. Los investigadores policiales determinaron que el día domingo 17 de julio del año 2022, en la comunidad Nueva Esperanza, municipio de Ciuna, región autónoma de la Costa Caribe Norte, el sujeto, Pedro Pablo Méndez Ortega, en estado de ebridad, discutió con Efraín Mejía Hernández, que en paz descanse, lo agredió con arma blanca, machete, provocándole la muerte. Causos del móvil del hecho, fueron rencillas personales. Evidencias ocupadas en la escena del crimen, un machete con manchas de sangre. Tres delincuentes presos por delito de robo con violencia en el municipio de Rosita, Maynor José Enrique Luna, Arlen José López Dávila y Charlen José Castro. Evidencias ocupadas en los delincuentes, un arma de fuego o pistola, 61.269 córdobas y 900 dólares estadounidenses. Un delincuente preso por delito de violación en el municipio de Ciuna, Cristóbal Celedón Martínez. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullas en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad del campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Un grupo de taxistas crearon una organización en víspera de brindarle un mejor servicio a los usuarios en el municipio de Ciuna. Veamos la nota. Con el objetivo de brindar un servicio de calidad y confiable, un grupo de 59 taxistas se reunieron para crear una organización llamada Benito Brenesugarte en el municipio de Ciuna. Este, esta iniciativa ha nacido a raíz de, de, de tanto problema que se ha venido dando con el transporte selectivo. Eh, yo les digo una cosa, a toda la población, que ya aquí, ya, ya, ya estábamos mal, demasiado de mal, y ahí si, él mandaba una encomienda, digamos, un almuerzo en un carro, eh, algo, algo, ese, 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 ese artículo o ese almuerzo no llega, no llega nunca. En el camino se perdía. Uno de los puntos. Eh, se montaba una persona a la tercera edad con un artículo, un televisor, algo, un saco de comida en la cajuela. Es el, 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 el cadete o el taxista, ¿verdad? Eh, él venía, él abría, se bajaba la puerta a la señora y él se iba, se iba, y dejaba, y la comida, lo que llevaba la señora a la cajuela, eso él no lo bajaba, se hacía, él que como que se le olvidaba. Y realmente lo venían haciendo con un segundo sentido. Y reuní un grupo de muchachos taxistas, cadetes, netamente cadetes en la plaza. Y les plantee el caso, y ellos estuvieron de acuerdo. Y de ahí nace la organización Benito Breno Ugarte. Ya somos una organización reconocida por el gobierno municipal de este carnet que nos identifica. Tenemos nuestras camisetas, de momento solo tenemos dos camisetas. El lunes comenzamos nosotros con la, con la camiseta verde, el martes con la blanca, y estamos haciendo más hasta tener toditas las camisetas de la semana. Estamos tratando de trabajar por el pueblo y para el pueblo. Ya, porque nosotros lo que queremos es orden, es orden, una regulación en el asunto del cobro. Porque ahorita vos te montas de cotrán a cotrán, normalmente vale 30 Córdoba. Ah no, pero otros te quieren quitar 50, 40 y más, si es posible, y lo hacen. Entonces nosotros estamos buscando cómo que eso se erradique totalmente. Y ya hablamos con el alcalde, eso ya lo hablamos con el alcalde, que el cadete que ande haciendo esos cobros indebidos, va a ser sacado definitivamente de lo que es el taxeo. No va a poder taxear, va a poder ejercer cualquier trabajo menos taxear. El alcalde de Siona como máxima autoridad, espera que este grupo de taxistas pueda brindar a la población un servicio eficiente, que se dialogue con el usuario y que se mantenga la tarifa aprobada por el Consejo Municipal. Vamos avanzando en las regulaciones, en los cobros justos que están establecidos por tarifas, en las identificaciones. Y usted a mi usuario que nos ve, hay alrededor de 60 taxistas que están debidamente organizados, que tienen ya una visión de pueblo, que tienen establecido ya un cobro justo que está por la tarifa, no esos que andan ahí cobrando al antojo, que a veces afortunadamente son poquitos. Entonces ellos andan con una identificación, andan su carnet, andan bien resuraditos, andan bien vestidos. Usted cuando se vaya a abordar un taxi, fíjese si anda el carnet, porque queremos prestar un buen servicio a la familia. Y el que anda en la calle es el cadete, porque el concesionario no está, no anda ahí. Y entonces hemos organizado aquí, se han organizado con los compañeros, para que la familia paguen lo justo, lo que esté establecido y no tengan esos cobros que se dan. Miren lo que tiene que hacer usted, usuario. Usted fíjese en el taxista que va, que tenga su identificación, andan un carnet y pregúntele por cuánto lo lleva a tal lugar, tal lugar. Si no, él le va a decir, mire, ¿a dónde va? Ese taxista que está organizado, le va a preguntar a usted, ¿a dónde va? Y le va a decir por cuánto la lleva. Ahora va a compartir eso, no solo el usuario va a preguntar, llévame. Si usted no le pregunta, él le va a preguntar y él le va a decir por cuánto lo lleva. Entonces, eso andan cobrando, van a cobrar lo justo, lo necesario, lo que esté establecido de acuerdo a la disposición del gobierno municipal. Las ordenanzas que tienen aquí, pues, y que se ha sacado aquí a través del Consejo Municipal. Para RUSTV, Árgel Hernández. El Ministerio de Economía Familiar ha venido trabajando con mujeres emprendedoras de CIUNA, ya que está brindando diferentes capacitaciones. Más detalles en la nota. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEFCA continúa acompañando a mujeres que han decidido enfrentarse al mundo del emprendimiento, donde se encuentran jóvenes desempeñándose en el arte de las manualidades, además de productoras que han aprendido a realizar diversos productos derivados de la leche. Gracias al MEFCA me he dado a conocer, también me han invitado a lo que son los eventos de los parques de feria en Managua. He ganado concursos municipales y nacionales, entonces ha sido de gran ayuda y igual, pues, mis ingresos han sido más. Ahorita estamos en unas clases en línea con alcaldía, pero va agarrado con lo del MEFCA y sí hemos recibido bastantes capacitaciones. Aquí trabajamos con lo que es elaboración de pulseras, para las temporadas de promociones hacemos lo que es toga, birrete, tolas, corsay, burlas. Pero, este, no solo trabajamos con el municipio, sino también con las comunidades, ya que nos visitan bastante para estas temporadas. Ahorita para la temporada del 14 de septiembre, trabajamos con lo que son las bandas de excelencia académica, ya sean bordadas o serigrafiadas. Hacemos también decoración de eventos. Gracias a todos los compañeros del MEFCA que han estado apoyándome, instruyéndome, inicio a elaborar los nuevos productos, ¿verdad? Como es quesillo, queso enverdurado, queso crema, crema, cuajada, como siempre y sin faltar los deliciosos yogurts. Iniciamos, ¿verdad?, armando la descremadora. Después que la tenemos armada, empezamos a llenar la pana de la descremadora de leche. Con la llave de la descremadora cerrada, después abrimos la llave, iniciamos, ¿verdad?, el proceso. Y la descremadora tiene dos partes. Por una sale la crema y por la otra sale la leche descremada. Entonces, iniciamos dándole vuelta y vuelta hasta que ya concluimos con la elaboración de la crema. Este yogur, este lleva dos días, ¿verdad? Iniciamos, por ejemplo, hoy con el procedimiento del precalentamiento de la leche y agregar la bacteria. Y después lo dejamos para el siguiente día. Y el siguiente día ya él está en proceso de yogurts. Anexamos el saborizante según el tipo de sabor que queramos. Puede ser fresa, vainilla, entre otros, bananos. Y agregamos azúcar al gusto. Después empacamos en los vasitos, ponemos su etiqueta y su interior, lo refrigeramos para poderlo vender. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. La etiqueta se me hizo la iniciativa un día que me invitaron a una feria al mercado campesino. Era una competencia, había tres lugares y me dio la emoción, ¿verdad? De poder llevar un producto bien, un presentativo. Entonces, figuré la etiqueta y fui al Ciber, donde me hicieron etiquetas que dice Yogur Victoria, ¿verdad? Ese es mi nombre. Y fui al mercado campesino y ahí pues gané el primer lugar con mi Yogur. Y el procedimiento pues estuvo muy bien, excelente. A todos les gustó y fui la mejor. Gracias al apoyo que han recibido por parte del MEFCA, han logrado expandir sus negocios y así han mejorado su nivel de vida. Ahora la mujer que no quiere emprender es porque sinceramente no tiene un propósito para su vida ni quiere mejorar. Porque gracias a ellos, o sea, tenemos todas las facilidades para hacerlo. Entonces la que no quiere emprender es porque no tiene una visión de su vida. Gracias a Dios con todo el apoyo que nos ha brindado el MEFCA. Me va muy bien porque tengo muchos clientes. Todos los buses que pasan, Managua, Río Blanco. Los señores que caminan vendiendo productos como verduras y otras cosas. Pues de regreso ellos pasan llevando su cuajada, su quesillo, su crema y sin faltar su yogur. Todo es posible. Todo es que uno se proponga una meta fija. Pero siempre y cuando uno vaya agarrado de la mano de Dios. Esta semana la jueza especializada en violencia dictó sentencia de cadena perpetua revisable al sujeto que le quitó la vida atrozmente a una mujer en bonanza. Más detalles en la nota. A prisión perpetua revisable fue sentenciado la tarde del 21 de julio Marlon Noel Ríos Rizo, de 36 años de edad, quien admitió haber asesinado a su pareja Kenia Yosmari Vivas. Hecho ocurrido el 14 de julio en el municipio de Bonanza, Caribe Norte. El Ministerio Público acusó a Marlon Noel Ríos Rizo del delito de femicidio en perjuicio de Kenia Yosmari Vivas, que en paz descanse. En el presente proceso ha quedado acreditada la culpabilidad del acusado, con admisión de hechos y fundamentando la presente sentencia condenatoria. Con admisión de hechos, el acusado quedó probado que lo motivó la misoginia, pues el acusado con su actuar demuestra el odio, aborrecimiento que tenía en contra de la víctima. Por el hecho de ser mujer, pues su condición de mujer, de ser su compañera de vida, se sentía con el derecho de arrebatarle la vida. Esta violencia que culmina con la muerte de la joven Kenia Yosmari Vivas. A manos de su compañero de vida, el acusado, en admisión de hechos relató que le realizó todos los actos acusados por el Ministerio Público. Este caso es de relevancia social por su impacto, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Es un crimen en el que se manifiesta el odio. Estos actos realizados por el acusado, sin lugar a dudas, son delitos en los que se manifiesta, con actos violentos, la misoginia, el odio hacia las mujeres. En este caso en concreto, el acusado desplegó todo su odio, su saña en contra de la humanidad de la víctima, utilizando para ello dos machetes, un hacha y una cutacha con empuñadura de color negro. Primeramente descargó toda su furia contra el perrito, propiedad de la víctima, comenzando el ensañamiento contra la víctima, pues la tortura psicológicamente, matando atrozmente a su perrito, con el que ella tenía lazos y vínculos emocionales, posterior sobre ella, tomó dos machetes, una cutacha y un hacha, descarga toda su ira en contra de la humanidad de la víctima, aumentando de forma deliberada e inhumana el sufrimiento de la víctima, de forma innecesaria, durante la comisión del delito. No era solo privarla de la vida, sino su objetivo era aumentar su sufrimiento. Vemos la saña, la alevosía, la misoginia sobre el cuerpo de la víctima, provocando en ella la mutilación que le causó una amputación incompleta en su brazo derecho, en su mano derecha. Un total de 104 heridas en diferentes partes del cuerpo, le destruyó el rostro, la masa encefálica, hemorragia masiva externa, ya que solo en la cabeza se describen 13 heridas y 8 heridas en el rostro. Hay mutilación, hay una circunstancia agravante en el numeral 3 del 140 bis de la ley 1058. La jueza del distrito penal especializada en violencia, tras declararlo autor del delito de femicidio en perjuicio de vivas, justificó su fallo en la saña con que fue cometido este crimen de odio. Es evidente la nula sensibilidad que el acusado le tiene al género femenino por considerarse un ser superior a las mujeres, que puede tomar la vida de una mujer cuando así lo quiera. Es ahí donde es evidente el machismo y misoginia del acusado, olvidando que el derecho a la vida es un derecho constitucional en Nicaragua. Es un derecho humano fundamental, por lo que la actuación del acusado contraviene lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política. El derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra u otro ser humano. Esta autoridad judicial debe actuar con la debida tutela judicial, con la debida diligencia del Estado. Las víctimas y las familias de las víctimas deben recibir justicia, y esto es precisamente la obligación del Estado, a través del cumplimiento de los principios constitucionales y procesales. Se declara culpable a Marlon Noel Rizzo, de Generales de Ley en Autos, se declara culpable por ser autor directo y penalmente responsable del delito de femicidio, por lo que se condena a la pena de prisión perpetua revisable, en perjuicio de quien en vida fuera Kenia y Osmari Vivas, de 21 años de edad, que en paz descanse. Se ordena que el sentenciado cumpla la condena en el sistema penitenciario de Matagalpa. Se ordena que el sentenciado participe obligatoriamente en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a tomar conciencia de las acciones realizadas y así evitar reincidencia. Se solicita a la familia doliente de la víctima tomar las terapias psicológicas, para lo cual se gira a oficio a la psicóloga forense del equipo interdisciplinario del juzgado especializado en violencia. Se le informa que tiene el derecho de apelar. Hemos llegado a la parte final de la revista Ruz TV, recordándole a nuestras queridas audiencias que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. ¡Gracias!